¡Vamos! Pero te voy a mostrar la próxima nota y vamos a ver una prueba de choque realmente impresionante cómo se chocan estos vehículos para calificarlos. Pero en este caso de una pick-up, la Ford Ranger, la vamos a ver chocar y todo lo que hace la carrocería para proteger tu vida. Ford ha renovado completamente su pick-up Ranger el año pasado, aumentando su tamaño, su equipamiento y al parecer mejorando también sus performances. La Euro NCAP, el ente que pertenece a la FIA y que califica con estrellas la protección que los autos brindan a ocupantes y peatones, le asignó el máximo puntaje, cosa difícil de lograr en una pick-up. Según el reporte de la entidad, luego de los impactos, los sensores de los muñecos del habitáculo mostraron una buena protección, tanto sea para el pecho como para la rodilla de los ocupantes. Los mayores puntajes se los llevó en los choques laterales, en lo que el cuerpo mostró estar suficientemente aislado del impacto. Lo mejorable, según Euro NCAP, es la protección del cuello del conductor ante un choque por detrás. Se probó también la protección de niños de 3 años y allí la Ranger recibió una muy buena nota y la entidad destacó la buena información que brinda al usuario sobre cómo colocar a sus hijos en el habitáculo. Lo más sorprendente fue la calificación obtenida ante un choque de peatones, porque no es usual que en una pick-up, dado su enorme frente, obtenga estos valores. Pero la protección de las piernas que ofrecen los paragolpes y las áreas en donde impactarían la cabeza de un adulto o un niño mostraron ser lo suficientemente blandas. Los puntajes finales fueron del 96% de efectividad para la protección de ocupantes, 86% para los niños y un 81% en el caso de los peatones. Me metí adentro del laberinto, que es una de las entradas a este palacio de Buda. No nos dejan entrar por aquí, vamos a tener que hacerlo por la entrada convencional, pero quiero mostrarte un poco lo que es este exaterrador. Y aquí hay un cartel con un plano de lo que es este palacio y vamos a aprovechar para aprender un poco más de húngaro. Entrada aparentemente se dice Bejarat, casa se dice Penstar y laberinto se dice Labirintus. Esta la sabía, en esta vengo bien. La vista es increíble, el río Danubio, allí atrás está el Parlamento y bueno, todo lo que vemos del otro lado del Danubio, ahora se llama PES. Estamos en Buda, mucho más alto, en la zona del palacio. Aquí está la casa del presidente, a mi derecha, y a la izquierda está el palacio de Buda. Un lugar espectacular que vamos a seguir recorriendo, pero yo quiero mostrarte la segunda parte de la nota de la aerodinámica del Mercedes-Benz CLA. Como te decía, el auto más aerodinámico o el de mejor coeficiente aerodinámico del mundo. Y quiero que veas cómo se logró tremenda hazaña en un vehículo compacto. Como te comentábamos, el CLA tiene un CX de 0.23 y para que lo compares, una lámina de metal muy angosta, puesta en forma paralela al viento, puede tener un CX de 0.01. Un auto convencional, en cambio, difícilmente baje los 0.30. Algunos productos como el Toyota Prius logra un 0.25 que se aproxima al de Mercedes y será superado en el futuro por el Volkswagen XL1 que va a lograr un 0.18 impresionante de coeficiente aerodinámico. Uno de los secretos es tener una superficie frontal reducida, que en el caso del CLA es de 2,21 metros cuadrados. Además, el radiador es ventilado según la velocidad a la que se transita. Cuanto más rápido conducimos, se requiere una menor entrada de aire para lograr la misma refrigeración, por lo que unos spoilers se cierran para deflectar el aire sobrante y que fluya por la carrocería. Un aspecto importante es el manejo del flujo de aire que corre por debajo del auto. Cuanto más plano sea el piso, menores turbulencias se generan y el aire corre en forma más fluida, colaborando también con la tarea de mantener el auto pegado al piso. Para ello, se han colocado paneles planos bajo el piso, en el centro, y canales aerodinámicos que se transforman en difusores, como los que usa la Fórmula 1, por debajo de los ejes. ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí en la puerta del Palacio de Buda, que fue construido en el siglo XIII, pero como muchas cosas aquí en Europa, se destruyó y se reconstruyó muchísimas veces. La última reconstrucción, ¿adivina cuándo fue? Exactamente a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Tengo que hacer una pausa y no te muevas porque tengo mucho más de Budapest y nos queda probar el Audi A3 y una nota en el final que te va a impresionar. Gracias a todos por seguirnos en Facebook, en nuestra fanpage Carnius TV, en el Twitter de Ezequiel Arroba Ezequiel Daray o en nuestro canal de YouTube Carnius Latam. La pasada semana te pedimos que nos enviaras fotos de tu ciudad a nuestro email carnewstv arroba foxesportsla.com. Ya hemos recibido muchísimas, pero sigue haciéndolo. A partir de la próxima semana comenzaremos a mostrarlas en nuestro show. En el próximo bloque conduciremos el nuevo Audi A3 Sedán.